Te estás haciendo famoso muchacho, estos audios andan por todos lados, mandame algún otro que tenga ahí. Buenas tardes genio, ¿cómo anda? Soy Fabián de acá, de La Concordia, Soriano. La verdad que felicitaciones, porque día a día nos sacamos una sonrisa en estos días tan difícil. La verdad que es un genio. Buenas tardes loquito, ¿cómo pasaste? Todo tranqui. Vamos arriba, vamos arriba, ¿cómo van? Mirá, acá me están pasando la data que están escuchando en Canadá, loco. Así que mirá, si va, va derechito a la fama. Vamos arriba, está laburando. Ese gauchito que una tarde conocí, por esos audios que a mí me hacían reír. Ese gauchito se hace llamar, mamá que lele de Caraguata. Imponente, imponente. Ah, bueno. Bueno, audio, acá estamos escuchando con la barra. La barra de Coracero te manda muchos saludos. Buenas tardes, buenas tardes, mi loco. Mirá, acá te hablo un camionero de Melo. Este, la verdad que quiero felicitarte, porque más que una sonrisa, les ha dado una alegría al Uruguay, ¿no? Porque ya tus audios andan por todo el Uruguay, por cuántos lados más hay, ¿no? Este, la verdad que te felicito, seguí adelante y es impresionante lo que haces reír a la gente, ¿no? Buenas tardes, recién me pasaron tu número unos colegas, somos muy fans de los audios tuyos acá, ¿no? En el pueblo. Ahí todo el día estamos, pasan uno y otro audio y todo el día estamos a la risa acá, siempre alegrándonos con todos esos audios. Estaba escuchando, che, uno mejor que otro, ¿no? ¿Qué es lo malo de tan bueno, no? Ahora que escuché el último, el Lucas Hugo ese, ¿vos te acordás que habías hecho uno hace, en tus inicios ahí, habías hecho uno que estaba colosal también de bueno, ¿no? Que vos iba, que el gaucho iba pa' el baile, ¿cómo fue? Yo sé que estaba buenísimo. Ah, que te hubieran mentido, que era el Lucas Hugo y te salieron con otro, ¿te acordás? Yo soy de Limar, actualmente, pero soy de los Pau de Minas de Corrales, la sexta edición de Rivera, saludar al gaucho, Manguelele, la verdad que nos hace reír, pasar un momento agradable, intercambiar audios con amigos, con grupos, y la pasamos bien. El aporte de humor, de improvisación, nos llena de alegría, de risas. La verdad que le agradezco a este gaucho por hacernos pasar momentos lindos y tener un audio divertido para compartir con el grupo de amigos. Vamos arriba, y sí, adelante, un abrazo fuerte, y palo y palo. Claro, aparte que la romper, loco, ¿no? Yo te juro, amo, amo los audios de él. Y después hay otro que, hay otro que ese sí es un veterano, que también hace audios así, pero no es tan de canario, sino de... Ay, no sé, yo lo que pasa es que este teléfono mío no tiene buena memoria y yo voy borrando. Pero uno tipo cargándose una mina ahí. El primer audio que yo escuché de este que vos me estás mandando fue el del día que fue a cazar los porquemones. Ay, qué manera de reírme, boludo. Le ganó por goleada al otro borango aquel. Bueno, Walter, el agradecido soy yo por tener contacto con ese personaje que tanto nos hace reír. Que a veces andamos medio bajoneados, todos por un problema u otro, u otro motivo, y la verdad que vos nos sacás una sonrisa. La verdad que de corazón te felicito y que tengas muchos éxitos. Teo Lu, de acá de Chum. Buenas noches, Gaucho. ¿Cómo anda? Hola, un gusto. Yo soy Ángel, el que le pedí recién a mi compañera de clase que usted me pasara un saludo. La verdad que sí, yo escucho todos sus audios y en el trabajo, en todos lados. Y estoy muy contento, la verdad, con todo lo que usted hace. Pero un lujo, un lujo, un lujo. Todos nos vivimos cagando la risa con la barra de trabajo. Y está. La verdad que si no le molesta, yo le pedí que me mandaran un saludo hoy, que hoy estoy cumpliendo años. Ángel, me llamo, acá del barrio López hoy. Un gustazo. Ojalá algún día pueda conocerlo, si lo veo por ahí, pues sacame una foto con usted. La verdad que sus audios se están difundiendo y todo el mundo habla. Sí, amigo. Pata, loco. La verdad que me pone muy contento que sus audios hayan difundido mucho y poder hablar así realmente. Porque uno escucha, escucha, escucha y después nunca se imagina quién es el personaje de esos audios. Porque realmente todo el mundo ha escuchado eso y vamos a decir una cosa que hace reír. Entonces uno escucha, escucha y siempre se está imaginando quién será el personaje. Y bueno, y ayer salió al aire ese personaje. Se ve que éste rastrearon. Y empezaron, veníamos viajando. Y dice, no, este es el famoso. Hombre, no sé qué, ahí está. Pero la verdad que es impecable, chico. Un humorista impecable, ¿no? Vamos arriba y bueno, si la carrera ya está hecha, que tenga muchos éxitos para adelante. Se ríe a mí, va a ir. Pata, loco. La verdad me dejó sin palabras, ¿no? Sin palabras. Que se haya difundido tanto los audios, ¿sí? Impresionante, impresionante lo que se ha difundido esos audios suyos. En el Uruguay entero, creo, ¿no? Mirá que el otro día tengo colegas de Mandronau que me pasaron. Bueno, debo tener en este teléfono mío que me pongo a escuchar cuando estoy al pedo. Bueno, hoy escuché como 20 ahí al hilo, ¿no? No, no, algo impresionante, a mí. La verdad, no hay errores con ninguno de esos audios, ¿no? Con ninguno. Impecable, la verdad. Impecable de parte suya. Está loco. Buenazo el gaucho makelele. La verdad que el tipo, ahora hablando en forma normal y por lo que dice, un tipo bien expresado, un tipo que la tiene clara. Ya me parece, ya que con decir ese agradecimiento que lo hizo y de nosotros haberlo permitido ingresar a nuestros teléfonos, habla de que es muy buena persona. Y más si es de Tacuarembó y del Tacuarembó profundo como Escaraguatá, con más razón. La verdad, digo que yo en lo personal, digo muy contento de todo esto basado de audio que vos pasás. Ojalá sigas pasando si los seguís recibiendo, porque yo la verdad que lo recibo únicamente a través tuyo, nada más. Porque es como dice el tipo, la verdad que me hace reír las originalidades que tiene, esa manera gauchesca del interior profundo de hablar. Yo que sé, la verdad que como dice él, nos agradece por habernos permitido ingresar a nuestro teléfono y que nos arrancó una sonrisa. A mí por lo menos me la arrancó más de una, así que no. Ojalá que siga por ese trillo y que esto que dijo, que no sea una despedida. Lo demás todo bien César, esas clases como van, todo lindo. Las perritas bien, ya vi la foto el otro día. Dale, un abrazo para los tres, por decir así. Nos vemos César, abrazo, chao, chao.